...exclusivo de las aulas escolares. Esta noche es un padre y un militar de carrera quien asegura que su hija sufrió el acoso sistemático nada menos que en la escuela de cadetes de la policía por parte, perdón, del ejército por parte de sus superiores y también de sus compañeros a instancia de sus superiores mientras ella estudiaba en esta escuela. Apenas se llegó a cumplir un año de estudios porque ella, debido a esta situación, debió pedir su baja porque entró en un cuadro de depresión tan grave que incluso llegó a intentar quitarse la vida. Así de complicada la situación. Dos intentos le tomó a Shirley Ochoa poder ingresar a la escuela militar de Chorrillos pero sus problemas empezaron, según la versión de su padre cuando su superior, el capitán Miguel Quirós empezó a tener avances impropios con ella y ella lo denuncia con el inmediato inferior con la teniente Anfil Navarro quien, dice el padre, lejos de indagar y de apoyarla en las indagaciones más bien la tildó de llorona y acto seguido ordenó a sus compañeras no tener contacto, no juntarse con ella no relacionarse con ella bajo amenaza de ser castigados de recibir castigo hay una carta que una de sus compañeras de cuadra le escribió pidiéndole disculpas por haber tomado esta conducta de distanciamiento contra ella porque esa era la orden que habían recibido una orden, por cierto, insólita enterada del caso la dirección de la escuela dispuso la separación del capitán Miguel Quirós e inició investigaciones por esta situación irregular por decirlo menos pero, dice el padre que las prácticas abusivas contra su hija continuaron esta vez bajo las órdenes de la teniente Navarro hay un peritaje psiquiátrico forense que describe un cuadro de ansiedad de depresión y de pensamientos suicidas detectados en Shirley Ochoa a propósito de esta situación y esta es la razón por la que su padre esta noche decide hablar y narrar lo que ha ocurrido porque la fiscalía dice, está a punto de archivar el caso como si aquí no hubiera pasado nada Fernando Díaz tanto fue la cólera de mi capitán que me gritó diciéndome lo basura que era y que no quería que se me acercaran o verme a mí con alguna de mis promociones o le sacaría la mierda a ellas y después a mí que me quería ver sola apartada de todas utilizaba a sus compañeras para que la cocen y también en vejaciones como que prohibirle que haga sus servicios sus necesidades en los servicios higiénicos sino que hagan tachos de basura es el diario del terror el relato de puño y letra de una joven cadete que ingresó al ejército en el año 2020 para vestir el uniforme de la patria y cinco meses después terminó según este examen de psicología forense con severos signos de violencia psicológica víctima de la depresión la ansiedad y con dos intentos de suicidio ya no pude soportar más todos los días me dolía la cabeza pensaba que yo era el problema yo tenía miedo no podía ver a mi teniente entonces decidí quitarme la vida yo me siento pues indignado indignado con lo que ha pasado con mi hija es que hay un oficial veterano que no le hayan llevado pues a auxiliar le hayan auxiliado oportunamente casi se suicida y mal más de un año y medio mal y hasta ahora sigue mal el bullying no solo existe en los colegios lo que esta noche revela Shirley Ochoa Moscola a través de documentos y peritajes es el presunto acoso hostigamiento y maltrato psicológico que sufrió a manos de sus superiores oficiales responsables de su formación militar la investigación no se ha realizado adecuadamente se está haciendo un mal llamado espíritu de cuerpo lamentablemente declaran los testigos que declaran todos son militares entonces evidentemente hay un espíritu de cuerpo mal entendido pero existe ello no existe el falso espíritu de cuerpo que a veces se menciona en estos casos que son deleznables o de rechazo público el ejército no puede ser espíritu de cuerpo por hechos aislados obviamente que están debidamente investigados o se sujetan a un debido proceso no se puede decir que la institución obra mal entonces en eso quiero ser categórico y tajante en afirmar eso Debajo del uniforme Shirley Ochoa Moscola fue escondiendo heridas emocionales que le causaron los insultos vejaciones y presuntas amenazas que según las evidencias presentadas ante la fiscalía y ante el fuero militar provenían de dos oficiales destinados al cuidado de las alumnas el entonces capitán Miguel Ángel Quirós García y la teniente Anifil Navarro Jaime La causa principal ha sido de que mi hija se quejó que ese capitán le estaba haciendo tocamientos y la estaba acosando porque también le hacía insinuaciones Al poco tiempo de ingresar fui objeto de acoso por parte de mi propio capitán de compañía Miguel Ángel Quirós García quien ingresaba de mi habitación en la noche de manera sorpresiva y me empezaba a masajear el cuello Eso totalmente descarto de plano porque no existe en actos digamos prohibidos que van en contra de las normas disposiciones y reglamentos no puede haber espíritu de cuerpo indudablemente eso lo tenemos que descartar Los hechos denunciados habrían ocurrido en el año 2020 en plena pandemia con mascarilla y distanciamiento social un capitán que tras las denuncias de acoso fue removido del cargo y una teniente acusada de imponer duros castigos a la joven cadete Los abogados de la cadete Shirley Ochoa Moscol ponen en evidencia la lentitud en la investigación denuncian espíritu de cuerpo y una intención del fiscal de archivar el caso Si para el fiscal esta pericia hecha por dos forense no sirve y simplemente hace una apreciación subjetiva entonces ¿de qué hablamos? Nosotros estamos pues luchando contra magistrados que no o no quieren ver la realidad o no quieren hacer justicia bueno también sabemos que el fiscal pues es pertenece al ejército entonces no sabemos cómo va a terminar esto La foto de su padre en la sala luciendo el uniforme del ejército peruano fue para ella una imagen muy poderosa La pequeña Shirley creció admirando al teniente coronel en retiro Apolinario Ochoa y no fue difícil adivinar que al terminar el colegio decidiera seguir los pasos de su padre y postular a la escuela militar de Chorrillos La cadete Ochoa ingresó a la escuela fines de marzo del 2020 y desde entonces anotaba en un cuaderno las incidencias más importantes del día en estas páginas convertidas hoy en evidencia está descrito el presunto acoso del capitán Quirós Venía a mi cuarto a intentar sacarme conejos del cuello y paraba yendo a mi cuarto para llamarme solamente a mí a tal punto que mis promociones me decían el capitán te está agarrando cariño En otra ocasión en horas de entrenamiento físico se agachaba para supuestamente acomodarme las medias Sin embargo según la cadete Ochoa las cosas empeoraron cuando el capitán Quirós se enteró que tenía enamorado dentro de la escuela un cadete tercer año al que a las justas podía ver y saludar por reglamento Cuando se enteró del cadete de su enamorado te voy a perdonar pero vamos a conocernos mejor le dijo ¿eso qué significa? que aprovechase de mi hija lamentablemente mi hija no es una cualquiera es una dama que merece el respeto de todo y más de su propio capitán de compañía Buscando la llamada sororidad y empatía de género la cadete buscó ayuda y le contó todo a su jefe de sección la teniente Nifil Navarro pero lejos de mejorar las cosas empeorarían Pero la teniente en lugar de apoyarla hace todo lo contrario entonces le comienza a hacer humillaciones delante de toda la promoción en donde la instan a la promoción a que no se acerquen no le hablen y la van aislando a ella Mi teniente empezó a humillarme delante de todo sin razón me paraba gritando delante de todo solamente a mí buscándome la falta me dijo que era un problema hasta para mi papá que había llorado por mí La investigación deviene en eso en la manifestación tanto de los tenientes de demás tenientes instructores jefes de sección ¿no? las mismas cadetes que han dado su versión y se ha podido corroborar de que no hay no hubo ese hostigamiento Cuando la teniente Nifil Navarro le contó al capitán Quirós las quejas de la cadete comenzarían las represalias Me insultaba eres una mierda y por tu culpa le voy a sacar la mierda a todas tus promociones a todas las chicas las puso en mi contra prohibiendo que se me acercaran La escuela militar se paró del cargo al capitán y lo mandó a otra dependencia mientras duren las investigaciones No hubo ninguna investigación respecto a por qué le sacaron al capitán El capitán no terminó su jefatura y fue a la parte administrativa No se sabe las razones por las cuales terminó su jefatura Cuando fue interrogado por la fiscalía el capitán Quirós negó todos los cargos dijo no acordarse siquiera de los incidentes con la cadete Ochoa rechazó haber ordenado el bullying hacia esta alumna y que su cambio fue por temas administrativos Sin embargo solo una cadete de todo el grupo de lunas se animó a atestiguar a favor de Shirley Ochoa La cadete Gladys Galdós Arevalo confesó haberle mandado una carta a la cadete Ochoa pidiéndole disculpas por alejarse de ella pero tenía temor a que el capitán Quirós cumpla las amenazas Tanto fue el miedo que ella sintió que dejó de acercarse a mí y en una de sus cartas me dijo que lo sentía que no iba a poder seguir siendo mi amiga porque era su nota y no quería salir perjudicada Y se indica directamente hubo una orden emanada por un capitán que le dijo a toda la promoción de ella que no le hablaran que le dieran la espalda que estaban en juego las notas Todo ello minó el autoestima de ella la fueron humillando con determinadas situaciones de diferente índole La inserción de las mujeres en espacios como las escuelas castrensas las escuelas que están vinculadas al ejército a la policía y a distintos estamentos del estado todavía es más bien reciente respecto de la historia en general de la institución Entonces eso de hecho propicia también que muchas de las dinámicas machistas que en muchos casos además se han traducido como dinámicas perversas de compañerismo dinámicas perversas de iniciación dentro de muchos de estos espacios atenten directamente contra las mujeres y contra personas de la diversidad sexual Pero la salida del capitán Quirós no cambió la vida militar de la cadete Ochoa Según la denunciante la teniente Navarro ejerció entonces una férrea disciplina con ella buscando el mínimo error para sancionarla En una ocasión yo tenía mi celular en el bolsillo y de forma sorpresiva me dijo dame tu celular sé que lo tienes me obligó a dárselo y me pidió la clave invadiendo mi privacidad Se prohíbe exteriorizar aspectos sentimentales en la escuela es una falta grave asimismo portar celulares artefactos electrónicos como tablets etcétera etcétera o ingresar a las redes sociales también está prohibido saben conocen estas disposiciones entonces quien lo hace transgrede esas normas ya establecidas entonces se convierten en faltas Todo este clima de tensión habría llevado a la joven de 18 años a un diagnóstico médico de cefalea tensional que motivó su internamiento en la enfermería de la escuela por cerca de 17 días Entonces lo mínimo que han debido hacer discúlpete petos miserables discúlpete pero han debido llevarla pues al hospital ¿no? hacerla tratar eso es lo que me duele porque casi pierde la vida mía Tomé 8 pastillas de paracetamol pero no pasó nada yo no quiero ser un problema para nadie pensé nuevamente en matarme después tomé 5 pastillas de paracetamol e ibuprofeno pero tampoco pasó nada El dictamen de psicología forense realizado por peritos de la policía concluye que hay una evidente afectación psicológica ansiedad trastorno depresivo por presunta violencia e ideas suicidas El ejército peruano rechazó tajantemente la denuncia de un presunto acoso sexual y violencia psicológica dentro de la escuela en su investigación señalan que la cadete Shirley Ochoa perdió la vocación militar y fue ella misma quien firmó su baja voluntaria por este motivo y además firmó un documento donde negaba haber sido víctima de maltrato tenemos que considerar de que ella en su solicitud voluntaria de baja y el informe que presenta a la escuela no manifiesta nada de esas cosas esa versión lo da ya cuando ella estaba de baja dentro de la investigación se ha tomado como pruebas la solicitud que ella misma firma y que está refrendada por un notario público y un informe previo que ella eleva a su jefe de compañía en ninguno de esos documentos figura tal afirmación la teniente Nifil Navarro también fue investigada por el ejército y tampoco se la encontró responsable lo que si se supo es que el padre de la cadete Ochoa habría presionado a la teniente para que trate bien a su hija la cadete Ochoa está fuera del Perú por un tema de salud mental no me da vergüenza tampoco de armar una lágrima por mi hija no me da vergüenza porque soy padre antes que militar soy padre y antes que padre soy humano todo padre que se respeta haría lo mismo que hoy mucho más para la fiscalía el caso podría archivarse por falta de pruebas lo cierto es que desde hace 27 años las mujeres son parte de las fuerzas armadas forjadas con rigor y disciplina la línea que separa la formación de carácter del abuso sigue siendo muy delgada pero nunca debe ser invisible de carácter